Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Universidad César Vallejo. Más de 120 convenios internacionales y más de 1.800 programas en el mundo para realizar intercambios y ampliar nuestros horizontes. Universidad César Vallejo. A plena luz del día, delincuente roba trimóvil estacionado en el Girón José Olay en Tarapoto. Propietario señaló que muy confiado dejó la llave en el contacto e ingresó a su casa por unos minutos. Cuando salió, se habían llevado su herramienta de trabajo. Juez ordena suspensión de ruidos molestos a discoteca Anaconda, Papipoy y Bechilinos. Segundo juzgado civil de Tarapoto otorgó medida cautelar en favor de familias que denunciaron a los negocios del Distrito de Morales por provocar autoridad. Exige que regulen y limiten el sonido y horario de atención. Pastora evangélica denuncia que recibe amenazas de muerte por parte de un ciudadano alemán. Por negarse a ser su pareja, interpuso una solicitud de garantías por su vida en la superfectura y está en espera a que la protejan. Para evitar enfrentamientos entre vándalos y barristas, Comisaría de Tarapoto pone a disposición 120 efectivos policiales para lo que será la seguridad en el evento deportivo entre Alianza Lima y Unión Comercio que se realizará este domingo 23 de abril en el Estadio Municipal de Tarapoto. Personal de fiscalización del municipio bandino notificó y multó con 1.485 soles a hotel ubicado en la localidad por sacar sus residuos orgánicos fuera del horario establecido en el que pasa el camión recolector de la basura. Debido a un infarto cerebral, jefe de la compañía de bomberos de Tocache, también médico cirujano, fue trasladado desde dicha localidad hasta el Hospital 2-2 de Tarapoto para ser atendido por neurocirujano. Gestionan para que el hombre de rojo sea trasladado a Lima. En un mes empezará obra de colector Perú, consorcio que desarrollará dicha infraestructura, replantea el expediente original. Joven tarapotina que estudia medicina en Bolivia, es diagnosticada con tumor cerebral y necesita ayuda para ser trasladada a nuestro país. Manos Unidas apoyó a hermanitos que sufrían maltrato de su padrastro y su madre lo consentía. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Universidad César Vallejo. Tenemos más de 375 mil metros cuadrados de campus, para que vivas una experiencia de aprendizaje única. Universidad César Vallejo.